¿Cómo se puede analizar la teoría del public choice en tres palabras? ¿Cómo se puede analizar la teoría del public choice en tres palabras? ¿Cómo se puede analizar la teoría del public choice en tres palabras? Suscríbanse a nuestro boletín y participen en todas nuestras actividades. ¿Cómo se puede analizar la teoría del public choice en tres palabras? ¿Cómo se puede analizar la teoría del public choice? ¿Cómo se puede analizar la teoría del public choice en tres palabras? ¿Cómo se puede analizar la teoría del public choice en tres palabras? ¿Cómo se puede analizar la teoría del public choice en tres palabras? ¿Cómo se puede analizar la teoría del public choice? ¿Cómo se puede analizar la teoría del public choice en tres palabras? ¿Cómo se puede analizar la economía o finanzas públicas? Este tema lo he analizado con los alumnos porque es un tema que no es novedoso, sino que hace ya muchas décadas que se viene tratando, diríamos, 30 o 40 años. Y para el caso argentino, y yo siendo argentino, es un tópico, te diría, recurrente y que en la última década, como voy a explicar en la conferencia, se ha convertido en un problema para la economía argentina. Así que, bueno, si me permiten iniciar la presentación. Siempre me gusta comenzar con, digamos, definiendo cuestiones básicas, pero que es importante no dejarlas de lado y tenerlas bien claras. Cuando uno habla de las finanzas públicas y del gasto público, tenemos que entender que ese gasto puede estar destinado a muchas cosas, a diferentes objetos, como se menciona en la contabilidad pública, que básicamente son, si observamos los presupuestos de, diríamos, de la mayoría de los estados, naciones del planeta, nos vamos a encontrar que el gasto público, las erogaciones públicas se destinan fundamentalmente a estos cinco objetos que voy a mencionar. Los salarios, las pensiones, los subsidios que pueden ser a diferentes, en diferentes áreas, subsidios en vivienda, subsidios a los ingresos de la gente, luego los bienes y servicios, que no es otra cosa que los insumos con los cuales opera el estado. En los hospitales se necesitan insumos, en las escuelas para brindar clases también. Cuando la policía cumple con sus funciones también necesita combustible para los patrulleros, chalecos antibalas, balas, etc. Y por último, la obra pública. Y hay que tener muy en cuenta que estos recursos no salen debajo de las piedras, sino que salen de manera inmediata o mediata del bolsillo de la sociedad. A través de los impuestos legislados, son los que sancionan los congresos, a través del endeudamiento, con lo cual estoy transfiriéndole carga al futuro, a los futuros contribuyentes. La emisión monetaria, entendida como la posibilidad del banco central, en este siglo, el siglo anterior, el siglo XIX, la posibilidad de los bancos centrales de imprimir billetes y entregárselos a la tesorería para que ejecute los gastos. Y por último, algo no es un recurso no corriente, es decir, un recurso extraordinario, que es la venta de activos o usualmente conocida en Latinoamérica como las privatizaciones. Entonces, todo ese destino de las erogaciones públicas está financiado, yo diría, fundamentalmente con los tres primeros, digamos, tipos de recursos que vimos. Los impuestos, que pueden ser impuestos directos o indirectos, la deuda y la emisión monetaria. La venta de activos, como dije hace un par de minutos, es un recurso de tipo extraordinario. Ahora bien, antes de ir al caso argentino, lo que quiero plantear es el análisis conceptual, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que genera el aumento o el crecimiento del tamaño del Estado sobre la performance económica de un país? Más precisamente sabemos que el tamaño del Estado puede medirse a través de diferentes indicadores. Uno puede ser la cantidad de regulaciones que se sancionan en los congresos, otra puede ser la cantidad de empleados estatales que existen, pero hay un indicador que siempre es reconocido como uno de los más importantes para medir si el tamaño del Estado está creciendo o no. Y me refiero al gasto público. Y fundamentalmente, para hacer una buena medición, el gasto público en relación al producto bruto. Es decir, el gasto público comparado con la generación de bienes y servicios que realiza el sector privado. A mayor nivel de gasto público en relación al producto bruto, podemos decir que el tamaño del Estado está creciendo. ¿Cuál es el problema de que el tamaño del Estado crezca? Bueno, los problemas son varios. En primer medida, los efectos que tienen los recursos, estos tres principales recursos de los cuales hablé, la carga tributaria, la deuda y el impuesto inflacionario, sobre la economía. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero voy a hacer algún tipo de mención. La carga tributaria forma parte de los costos de producción y, por lo tanto, cuando esos costos tributarios van creciendo y pasan determinado límite, ya la mochila sobre la espalda del sector privado comienza a afectar a la performance económica. Y eso lo pueden ver, y lo podemos ver, y lo hemos analizado múltiples veces en la famosa Curdua del A. La deuda pública. ¿Por qué es un problema para el crecimiento económico o la producción de bienes y servicios que realiza el sector privado? Porque muchas veces los estados se endeudan en el exterior, ya sea en los mercados voluntarios, privados, o con organismos internacionales, pero otras veces, y esto genera efectos, obviamente, un excesivo endeudamiento, pero otras veces se endeuda o coloca títulos y bonos en el mercado local. Y cuando los mercados locales no están muy desarrollados en los países, y esto sucede en los llamados países emergentes o, como se llamaba antes, en vías de desarrollo, cuando el ahorro local es muy escaso, es extremadamente escaso, y el Estado se lleva una parte de esos recursos para financiar su gasto, Esto genera el llamado efecto desplazamiento, es decir, el sector privado ve que su financiamiento para las actividades, para las empresas, para la posibilidad de conseguir recursos en los mercados locales financieros, se ve afectado. Para las familias, porque también necesitan financiarse, ya sea para gastos extraordinarios, como la compra de un automóvil o de su vivienda, o para financiar consumo. Esto, cuando el Estado se endeuda en el mercado local, genera este efecto negativo sobre el sector privado. Y el impuesto inflacionario, como sabemos, genera distintos tipos de efectos, una redistribución de ingresos y de la riqueza, afecta, por eso yo lo llamo impuesto, porque si bien afecta a todas las personas que viven en la sociedad, que utilizan esa moneda, afecta en mayor medida a la gente de menores recursos, a los más pobres, porque tienen menos alternativas para evadir este impuesto inflacionario. Y también, a medida que la inflación va creciendo, el incentivo a ahorrar va disminuyendo, para ponerlo de otra manera. Cuando el dinero nos quema en las manos, porque pierde valor minuto a minuto, la gente se lo trata de sacar de encima, básicamente, o adquiriendo una moneda más fuerte, o incrementando su consumo, con lo cual el ahorro se ve afectado de manera negativa. Los otros efectos que tiene el aumento del tamaño del Estado sobre la economía, son, por ejemplo, una menor productividad del gasto público, es decir, esto sucede como en cualquier empresa, no es lo mismo, voy a poner un ejemplo, para que se entienda bien de por qué el gasto público va teniendo cada vez una menor productividad a medida que aumenta. No es lo mismo para cumplir las funciones de seguridad, contratar, voy a decir cualquier número, 10.000 policías para cuidar una ciudad de 500.000 habitantes, que contratar 100.000 policías. Los rendimientos se van haciendo cada vez menores, o los rendimientos van siendo cada vez decrecientes. Es decir, acá también el Estado le corre a las generales de la ley en estos términos. Los menores incentivos, cuando el tamaño del Estado va aumentando, y va ocupando diferentes áreas, va dejando de lado áreas que antes estaban a cargo del sector privado. Por lo tanto, hay desincentivos para que los emprendedores del sector privado hagan su papel de, como algunos lo han llamado, descubrimiento empresarial. Deja de tener sentido, porque ni siquiera pueden operar sobre esas áreas que el Estado va ocupando. Y esto se ve muy claramente cuando se estatizan empresas o se regulan de una manera muy excesiva diferentes áreas de la economía o diferentes sectores productivos. Por otro lado, genera, como dijimos, menores incentivos a la ahorra, en el caso del impuesto inflacionario, y menores incentivos a la inversión y al trabajo. Es decir, por ejemplo, cuando hay los subsidios, subsidiar ingresos de la gente, lo que habitualmente conocemos como seguros de desempleo, cuando se hacen masivamente y se ofrecen por un lapso muy extenso, esto desincentiva a la gente para buscar trabajo. Innumerables investigaciones han demostrado lo que estoy diciendo. Luego, la mayor actividad estatal genera, y voy al último punto que me interesa mucho, cuando el Estado se va ampliando y va regulando muchos sectores productivos y va ocupando diferentes áreas de la economía, el empresario se vuelve un rent seeker. Lo voy a explicar de una manera para que se entienda mejor. En vez de el empresario estar preocupado, cómo vender un mejor producto, cómo incrementar la calidad del producto, cómo contratar a los mejores empleados, capacitarlos de la mejor manera, otorgar garantías a los clientes para que se les incentiva a comprar su producto. El empresario, los mejores negocios no se hacen de cara al mercado, con una buena idea, sino que los mejores negocios se cierran en la mesa de un burócrata. Y esa es la diferencia que existe entre un empresario orientado al mercado, lo que se llama un profit seeker, o un empresario orientado hacia el Estado, que es el que le va a brindar privilegios, subsidios, monopolios legales, etc. Entonces, como vemos, hay muchos efectos negativos que se van generando cuando el tamaño del Estado va creciendo. Y ya nos vamos metiendo en la cuestión de cómo el incremento del gasto público, de nuevo, medido en términos del producto bruto, que en este gráfico lo podemos ver en el eje horizontal, va generando efectos sobre la tasa de crecimiento de una economía, que podemos observar en este gráfico en el eje vertical. Esta curva la dibujó por primera vez, según lo que dicen, un congresista norteamericano que se llama Richard Rahn, ya no es más congresista, pero lo que hizo fue una cuestión muy sencilla, ¿no? Cómo a medida que el gasto público va creciendo, en un primer momento, y esto visto desde una perspectiva liberal clásica, cuando estamos en una situación de anarquía, es decir, sin Estado, los incentivos a ahorrar, invertir, trabajar más, son muy bajos, ¿sí? Por la situación propiamente en la cual nos encontramos de anarquía, en donde no hay propiedad privada, como decía, bueno, esto lo podemos ver con los autores, como Thomas Hobbes o John Locke, que si bien tenían diferentes visiones acerca de cómo podía ser esa situación de anarquía, que eso llamaba el Estado de naturaleza, lo que tenían en claro es que en una situación como esa, sin Estado, la vida era muy dura, muy corta, como decía Hobbes, y los incentivos a incrementar la productividad no existían, ¿sí? A medida que cuando surge el Estado, se organiza, existe una organización que hemos llamado Estado, va cumpliendo con funciones claves como brindar seguridad, establecer, garantizar de los derechos de propiedad, si existe algún tipo de conflicto entre las partes, entre las personas, mediar a través de la administración de justicia. Entonces, como estas funciones comienzan a existir, y para eso comienza, obviamente, el Estado a requerir de recursos a través de los impuestos, para ejecutar este gasto público en estas funciones básicas que estoy mencionando, seguridad, justicia, la productividad de la economía comienza a crecer y el crecimiento de la economía comienza a dispararse. Pero esto no es lineal, es decir, llega un punto, como vemos en la curva de RAN, llega un punto que va a depender mucho de los países, no podemos decir que un nivel de gasto público del 20% tiene el mismo efecto sobre la tasa de crecimiento en Guatemala, en Argentina, en Suecia, o en Colombia, o en Suiza. Va a depender mucho de la eficacia y eficiencia de ese gasto público. Pero sabemos que llegado a un punto, diferentes trabajos lo han situado en 20, 25% muy probablemente, pasado a ese nivel de gasto público, comienza a afectarse la tasa de crecimiento. No es que no se crece más, no es que el producto bruto no siga aumentando, pero va a aumentar a una velocidad menor. Y eso lo podemos ver, hay un trabajo que a mí siempre me gustó, y es el que le mostraba a mis alumnos en las clases, de estos tres economistas, Warney, Holcomb y Lawson, que escribieron hace este trabajo desde 1998, o sea, hace 23 años, pero analizaron, en aquel momento, a fines de los 90, analizaron de los países que formaban parte, o formaban parte en aquel momento, que eran 23 los países de la OCDE, los países más prósperos, más ricos del mundo en aquel momento, analizaron cómo a lo largo de 30, 35 años, comenzando a principios de la década del 60, hasta mediados de los 90, qué es lo que había pasado en esos países, comparando el crecimiento del gasto público con el aumento del producto bruto. Y lo que observaban era que, a medida que el crecimiento del gasto era mayor, o el gasto público en relación al producto, era cada vez más grande, la tasa de crecimiento, o la velocidad con la cual crecía la economía, era cada vez menor. Economías o sociedades con un nivel de gasto público en relación al PIB, de hasta 25%, crecían a una tasa de 6,5% o 6,6% anual. Y, a partir de ahí, aumentando el gasto público, iban aminorando su marcha, iban creciendo cada vez menos. Ahora bien, pasemos al caso de Argentina, que es el que me dio pie para realizar la investigación en el CADEP. Todos tenemos una idea de que la Argentina es un país desaprovechado. No solo los propios argentinos, sino los extranjeros. Muchas veces me han preguntado cómo puede ser que Argentina, con ese tamaño de territorio, con esos vastos recursos naturales que tiene, sin conflictos raciales, sin guerras civiles, cómo puede ser que ese país no haya alcanzado un nivel de desarrollo similar al de Australia o Canadá, que eran países que estaban en los mismos niveles de desarrollo que Argentina a principios del siglo XX. Y bueno, lo que ha sucedido es una catástrofe, o para ponerlo en otros términos. La Argentina, desde hace 70, 80 años, vive un continuo deterioro. O sea, va saltando de crisis en crisis la Argentina, la economía argentina. Pero para no aburrirlos y para situarnos, para contextualizarlos en lo que pasó en los últimos 10 años en la Argentina, tenemos que ir un poquito más atrás. En los últimos 50 años, la Argentina ha sufrido cuatro grandes crisis macroeconómicas. Diríamos una por cada década. Los años 74-75, 81-82, 89-90, y la última gran crisis, que fue la peor que sufrimos los argentinos, fue en los años 2001-2002. En el mismo periodo, cambiamos cuatro veces la moneda. 1970-1982-1985-1992. O sea, hemos tenido, en los 200 años de vida independiente, cinco signos monetarios. El primero, desde fines del siglo XIX hasta 1970. Y en los últimos 50 años, tuvimos cuatro signos monetarios. la economía sufrió dos grandes hiperinflaciones, a mediados del 89, del año 89, y a principios del año 90. No han sido hiperinflaciones al nivel de Hungría, Zimbabue, Grecia, o Alemania, pero han sido hiperinflaciones de niveles de 5.000, 5.000% de aumento de precios en el año 89, que es significativa. Y acá un punto importante, y por eso me interesa este tema, siempre me ha interesado, y veo con preocupación esto en la Argentina. A principios de los años 70, el nivel de pobreza de la Argentina no alcanzaba el 5%. A fin del siglo XX, previo a la crisis del 2001-2002, había llegado al 30%. Actualmente estamos en el 40%, con tendencia creciente. Algo que, bueno, la consecuencia de esto que voy a decir es los cambios de signos monetarios, es decir, estos cuatro cambios de moneda no se han realizado, digamos, sin ninguna causa. La causa es la inflación. Entre 1970 y 1988, 18 años, o sea, previo a la hiperinflación del 89, el aumento de precios al consumidor promedio anual fue de 250%. Estamos hablando de niveles muy altos, muy sostenidos durante mucho tiempo. En el mismo periodo, 1989-2002, dos confiscaciones de depósitos bancarios. Confiscaciones en estos términos, que fueron bloqueados los depósitos bancarios y a los clientes, a las familias, a los individuos, no se les devolvieron los depósitos y se les entregó un título público a devolver en 5 o 10 años, dependiendo de cuál fue el episodio. En el mismo periodo, además de todo esto que pasó que estoy mencionando, el Estado dejó de pagar sus deudas, o lo que se llama entró en default en 1982-1989 durante la hiperinflación y en el 2001 con la peor crisis económica. O sea, con todo este panorama, con todas estas situaciones, es obvio que las crisis, esas cuatro grandes crisis macroeconómicas se han sucedido. O sea, esas grandes crisis fueron consecuencia de las anteriores calambiales, ¿no? La inflación, la hiperinflación, las confiscaciones de depósitos, los defaultes de deuda pública han llevado a este salto permanente de crisis en crisis que había mencionado. Para ir situándonos políticamente, por lo menos, para que tengan un pantallazo de lo que ha sucedido en términos de quiénes han ocupado los gobiernos desde la crisis del 2001 hasta la actualidad, no han sido tanto. En el año, voy a ir un poco más atrás, en diciembre de 1999, dos años antes de desatarse el infierno que fue la crisis del 2001 y 2002, asumió el gobierno del partido de la Unión Cívica Radical, ahí entre paréntesis, la USR, Fernando de la Rúa. que tenía como mandato, su mandato vencía en el año 2003, pero como consecuencia de la crisis tuvo que renunciar el 21 de diciembre del 2001 y en esas dos semanas que van del 21 de diciembre a principios de enero del 2002, hubo tres presidentes en la Argentina. o sea, en dos semanas, tres presidentes. Se pudo estabilizar la situación, fue elegido un presidente del partido de oposición, Dualde, que gobernó un poco más de un año hasta mayo del 2003 y a partir de ahí comienza la dinastía Kirchner. Muchos quizás la conozcan, pero un matrimonio formado por Néstor Kirchner y por su mujer Cristina Kirchner. Que se fueron, la idea de ellos, la estrategia de ellos ¿cuál era? Los dos eran políticos, era turnarse. En Argentina solo se puede reelegir una sola vez, o sea, un máximo de ocho años puede tener un presidente. Entonces, la idea de ellos era turnarse, cada cuatro años ser elegidos. Esto no se pudo cumplir porque Néstor Kirchner falleció en el año 2010, cuando su mujer ya llevaba tres años de gobierno. Entonces, Cristina, que era su esposa, fue elegida en el año 2007 y reelegida en el año 2011. En el 2015 no puede ser reelegida, el partido peronista, partido justicialista, el PJ, presenta un candidato, el candidato opositor, Mauricio Macri, gana por un par de centímetros en la elección. En la segunda vuelta ganó 51 a 49%. En términos futbolísticos, la pelota pegó en el palo y entró, podría haber salido de la cancha la pelota. Y en el año 2019, Mauricio Macri se presenta a la reelección y es derrotado por Alberto Fernández. Acá una cosa, un paréntesis, lo que tenemos hoy en la Argentina, el diseño del gobierno de la Argentina es algo nunca visto. Alberto Fernández era un ministro durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre el 2003 y el 2015. Como Cristina tenía muy mala imagen en el año 2019 y si se presentaba a las encuestas le daban que era la probabilidad muy baja de ser elegida presidenta. Entonces, ella elige al candidato a presidente, a su ex ministro Alberto Fernández y ella se coloca como vicepresidenta. O sea, los votos ganan la elección en primera vuelta con el 48% frente a Macri con el 41%. Es una cosa muy rara porque el que tiene el poder hoy en el gobierno argentino es la vicepresidenta. La que tiene los votos es ella y Alberto Fernández no. Es un diseño de gobierno que está afectando fundamentalmente la toma de decisiones en el gobierno y con lo que está pasando actualmente estamos en un proceso de elecciones que está complicando mucho la situación política y económica. Pero yo me quiero dedicar a otra cosa, a analizar lo que yo llamo la segunda década perdida y que fue entre el 2011 y el 2019. No incluyo el 2020 porque el 2020 en términos de crecimiento económico en todos los países del mundo excepto creo que China que se recupera de la pandemia y cuarentena en el segundo semestre del 2020 el resto de los países del mundo sufrió una caída en su producto se lo sacamos porque es un año extraordinario pero si me quiero enfocar a lo que sucedió en Argentina entre aproximadamente en la segunda década del siglo XXI y como el incremento del tamaño del Estado fue como un ancla un salvavidas de plomo para que la economía argentina no pudiera seguir creciendo pero para eso tenemos que ver qué ha sucedido con los niveles de gasto público acá en el gráfico lo que tiene desde el año en los últimos 40 años del año 80 hasta la actualidad si ustedes observan la línea roja el promedio de gasto público en los años 80 en los años 90 y hasta el año 2006 2007 tuvo alrededor del 30% del producto cuando sume Cristina Kirchner fin del año 2007 el gasto público comienza a subir de manera ininterrumpida y llegó a un récord nunca alcanzado en la Argentina del 47% en el año 2000 fin del 2015 con el gobierno de Macri hubo alguna pequeña corrección una baja muy lenta del gasto público que del 47 pasó al 44% aproximadamente 45% o sea que no se modificó sustancialmente el nivel de gasto público o sea en un lapso muy corto muy breve 2007 2008 a 2015 estamos hablando de 7 años el gasto público en términos del producto bruto aumentó un 50% o sea lo mismo que pasó en Suecia pero en Suecia tardaron muchos más años muy probablemente casi dos décadas tardaron los suecos en aumentar también del 30% al 50% del gasto del producto bruto del nivel de gasto bueno esto se reflejó obviamente voy a ir un poco más rápido se reflejó en un incremento fenomenal de la presión tributaria se crearon impuestos y los impuestos existentes aumentaron la alícuota la tasa actualmente para que tengan una idea en la Argentina dado que es un estado federal tenemos tres niveles de gobierno el gobierno nacional provincial y municipal como Estados Unidos entre los tres niveles administrativos se han acumulado alrededor al día de hoy 170 impuestos es una no solo es una barbaridad sino que hace muy complejo la liquidación y pago de impuestos sino que ha llevado los niveles de presión tributaria a récord histórico pero como no alcanzaba para financiar ese fenomenal incremento del gasto público con los impuestos legislados el Banco Central tuvo que comenzar de nuevo a emitir a un ritmo cada vez más grande billetes para financiar el tesoro ¿ok? y esto se refleja en esta línea roja como ven del año 2003 donde la inflación estuvo alrededor del 5% a niveles actuales del 50% voy a poner de una manera más sencilla a medida que un presidente cumplía su periodo de 4 años el nivel de inflación escalaba en 10% ¿sí? Néstor Kirchner entre el 2003 y 2007 tuvo un promedio de inflación anual en esos 4 años del 10% su mujer en su primer mandato cerca del 20% el segundo mandato del 30% y Mauricio Macri del 41% como la emisión monetaria y la recaudación no alcanzaba también tuvieron que apelar al endeudamiento entonces lo que vemos esto que están observando ustedes es el el stock de deuda en relación al producto bruto después de la crisis del 2001 que habíamos llegado a esa crisis fundamentalmente porque los niveles de deudamiento eran insostenibles con eso se había financiado en los años 90 parte gran parte del déficit fiscal y el aumento del gasto público también en los últimos años 98, 99, 2000 pero cuando la Argentina comienza a crecer fuertemente después de la salida de la crisis del 2002 el stock de la deuda comienza a reducirse en términos del producto bruto por ese o sea no es que la deuda no creciera pero crecía a un ritmo mucho menor de lo que crecía la economía y eso llega hasta el año 2010-2011 y a partir de ahí como ven ustedes el tamaño de la deuda en relación al producto nuevamente comienza a crecer uno de los problemas que lo habíamos mencionado antes el efecto desplazamiento no solo la deuda se colocó en el exterior en estos años en esta segunda década o este siglo XXI sino que también se colocó en el mercado local y esa colocación en el mercado local hizo que los créditos al sector privado como ustedes pueden observar en la década del 90 los créditos a las empresas y a las familias llegaba casi al 23% del producto bruto actualmente está en niveles de 15% o sea 8 puntos menos y esto es fundamentalmente porque el estado nacional provincial y municipal hacen uso de los ahorros que se encuentran en el mercado financiero local y le dejan muy poco espacio muy pocos ahorros al sector privado para financiar sus actividades cómo se refleja esto en última instancia que es el motor del crecimiento económico uno de los motores la inversión que hagamos en capital y esto lo podemos medir también en términos de inversión en relación al producto bruto se calcula que en la Argentina el nivel mínimo de inversión que hay que realizar por año para reponer el stock de capital que se va depreciando es un mínimo del 16% estaría el umbral estaría entre el 16 y el 18% del producto por debajo de ese nivel me estoy todo el capital que se va deteriorando no se puede reponer por completo y desde el año 2012 2012 la inversión en la Argentina ha estado por nivel por debajo de ese umbral con lo cual el stock de capital por trabajador cada vez es menor bueno en definitiva como como afectó este aumento del tamaño del gasto público que obligó a incrementar fenomenalmente la carga tributaria el endeudamiento la emisión monetaria y ser todo esto se reflejó en un nivel de inversión que ni siquiera alcanza para mantener el stock de capital constante en la Argentina y eso se reflejó en la tasa de crecimiento de nuevo si vemos en un gráfico de los últimos 40 años la evolución del producto bruto podemos observar que en la década del 80 al igual que diríamos la mayoría de los países latinoamericanos tuvimos una década perdida el producto bruto en la Argentina cayó casi 11% y en términos de producto per cápita casi 25% luego de de esta época oscura de los años 80 en los años 90 con la con un plan que se denominó el plan de convertibilidad con grandes reformas monetarias fiscales una gran desregulación una mayor apertura al mundo la economía comenzó a crecer obviamente con la crisis del 2001 2002 como pueden observar con una crisis diríamos importada en el año 2009 pero llegamos al año 2011 que es el último año donde la economía crece de una manera razonable y a partir de ahí la economía argentina se estanca y si medimos punta a punta 2011 2019 el producto bruto baja 12 y medio por ciento y el producto bruto por cápita disminuye casi 11 por ciento o sea por eso lo denominamos la segunda década perdida si lo observamos en lo que va del siglo 21 acá se ve claramente como de manera bruta en el año ya 2012 la economía argentina prácticamente no se mueve hay algunos años donde se crece todos 2 y medio por ciento al otro año hay una una recesión es un gran cerrucho hasta llegar obviamente como dijimos al año 2020 es un año extraordinario no le podemos asignar toda la responsabilidad del gran tamaño del estado que tiene la economía a la caída de casi 10 por ciento en el año 2020 sino que esto obviamente fue gran parte de esa caída se explica por la pandemia y la cuarentena por último para compararnos porque quizás uno dice bueno pero qué pasó en esta segunda década del siglo 21 en los países o en otras zonas del planeta y lo que observamos que el producto bruto per cápita en la Argentina fue decreciendo como vimos esa línea punteada negro es el año 2011 pero en el mundo la economía el ingreso per cápita aumentó 56 por ciento perdón desde el 98 hasta el 2021 56 por ciento pero si tomamos el 2011 también creció América Latina no creció tanto como como Europa Estados Unidos o el promedio mundial pero a pesar de eso también ha crecido y observamos que el ingreso al producto bruto per cápita en Argentina se viene deteriorando en un digamos la pendiente se hizo muy fuerte en los últimos 3-4 años y ni que hablar en el año 2020 así que para sintetizar obviamente que el tamaño del gasto público exuberante exuberante en la Argentina y no financiable con recursos tributarios y por lo tanto hay que apelar a impuestos sumamente distorsivos y negativos como la inflación y apelar a un excesivo endeudamiento eso ha hecho un ancla al crecimiento económico obviamente que también hay otras hay otros factores que han contribuido a esta muy mala performance por decir algo la falta de institucionalidad o los bajos niveles de calidad institucional en la Argentina un país cerrado al mundo en términos comerciales financieros todo esto obviamente se va sumando a esta cuestión fiscal del tamaño del gasto público pero si tuviera que asignarle un porcentaje de responsabilidad a ese gran crecimiento del gasto público que se ha dado en los últimos desde el 2008 hasta la actualidad ese porcentaje estaría seguramente por encima del 50% 60-70% y lo otro se explicaría por 30-40% por los otros factores que mencioné así que bueno Colaf esto es creo que estamos en tiempo espero si hay algunas preguntas muy gustoso y disponible para responder muchísimas gracias Pablo por tus reflexiones tal vez para resaltar un poco para nuestra audiencia el tema de la deuda pública es para CADEP un tema importantísimo de mucha urgencia además y uno de los ejes de investigación de CADEP y efectivamente la pandemia ha acelerado la tendencia que existía de mayores niveles de deuda pública en prácticamente todos los países en el mundo incluyendo a nuestro país aquí Guatemala y yo creo que la experiencia Pablo de Argentina nos sirve como advertencia de cierto sentido las consecuencias que puedan tener justamente en unos años el endeudamiento que hoy por hoy está sufriendo por ejemplo Guatemala otros países latinoamericanos también de hecho quiero invitar a los que nos están viendo que vayan a nuestra página web CADEP.ufm.edu pueden acceder desde la portada a un expediente que se llama deuda pública y ahí están todos los blogs y artículos cortos incluso de los artículos escritos por Pablo Guido que no son la investigación pero los artículos cortos y donde tratamos este tema de varios ángulos y creo que es un tema de mucha importancia que no se está dando la importancia hoy por hoy entonces vamos a abrir un espacio para preguntas y dudas si alguien tiene dudas preguntas por favor usen los chats en las redes sociales para hacernos llegar sus comentarios y vamos a arrancar y yo quiero arrancar Pablo con una pregunta que o un argumento que siempre sale aquí en Guatemala a ver cómo lo contestas desde el punto de vista argentino nosotros escuchamos muy frecuentemente que ya que en los países ricos el gasto público muy alto y el nivel de impuestos el nivel la presión fiscal también es muy alto que por tanto los países en vías de desarrollo para desarrollarse económicamente también tiene que adoptar gasto público alto elevado y además impuestos altos en base a la experiencia de Argentina o en Argentina que le respondes a este tipo de argumento a favor de más gasto público en nuestra región latinoamericana Sí, Olaf la verdad que ese argumento recuerdo las veces que he visitado Guatemala muchos europeos de organismos internacionales como incentivando al gobierno guatemalteco a gastar más y aumentar la carga tributaria lo que pasa que no sé si lo hacen de mala fe o por ignorancia pero están dando vuelta la causalidad los países europeos los países desarrollados no han llegado a ese nivel de desarrollo gracias al aumento del gasto público financiado con una con una gran presión tributaria sino todo lo contrario y esto lo podemos ver quizás en el caso más paradigmático que siempre se se toma que son los países escandinavos ¿no? y fundamentalmente Suecia Suecia no paró de crecer en una máquina de crecer a tasas muy grandes por encima del promedio de la economía mundial hasta los años 60 ¿sí? el ingreso per cápita de Suecia estaba en el top 10 en los años 60 a partir de ese momento que cambia la coalición política en el gobierno la socialdemocracia comienza a tener mejores resultados en Suecia a ganar elecciones y gobernar ahí se empieza a armar el estado de bienestar hasta ese momento Suecia tenía un nivel de gasto público del 30% como en la Argentina en el promedio histórico de 1980 a 2005 a partir de ahí comienzan a desarrollar su estado de bienestar que no es otra cosa que ese sistema de redistribución de ingresos y la riqueza y obviamente tuvo que ser financiada con mayores impuestos con un mayor nivel de carga tributaria pero ¿cuál es el punto? que Grecia pudo la economía Grecia pudo soportar sin colapsar hasta el año 93 este aumento de carga tributaria porque el músculo del sector privado sueco era muy grande pero por esa memoria a ver hasta el año 60 que tenía sus niveles de ingreso per cápita eran muy altos en los años 90 creo que fue en el año 93 el gasto público sueco llegó a la exuberante cifra de creo que 70 75% del PBI y ahí comienzan las reformas y actualmente están en el 50 55% del PBI o sea no es cierto que para desarrollarse hay que aumentar el gasto y el nivel de carga tributaria sino que es todo lo contrario y lo podemos ver en todos los países desarrollados ¿sí? ¿qué es lo que pasa Blas si me dejas terminar? como el Estado tiene una dinámica voraz es decir el Estado es un gran ejército es como un Pac-Man ¿no? bueno ustedes son muy chicos los Pac-Man quizás era un juego un videojuego pero el Estado tiene esa dinámica de seguir creciendo entonces claro cuando cuando el Estado se aloja en una economía muy próspera tiene un espacio para crecer muy grande porque esa economía tiene un músculo muy grande es como un deportista olímpico donde le podés cargar una mochila con piedras muy grande o sea hay que llenarlo de piedras taparlo de piedras para que este hombre no corra porque está muy entrenado en el caso de Guatemala si eso llegara a suceder si algún demente político o la sociedad a través del voto quisiera incrementar el gasto público a niveles yo te diría superiores al 25 o 30% lo que veríamos inmediatamente es un bloqueo de la economía guatemalteca en términos de crecimiento económico excelente tal vez resumiendo lo que dices estoy totalmente de acuerdo los países que hoy son desarrollados pues en el pasado se desarrollaron justamente con impuestos bajos y el hecho de que hoy tienen impuestos altos no significa que son ricos por tener impuestos altos se desarrollaron por impuestos bajos y creo que encaja lo que acabas de comentarnos encaja muy bien con tu slide del stock de capital entonces lo que has mostrado es que claro las consecuencias del gasto público no son a veces directamente visibles porque en realidad pueden tardar una década o dos décadas para dar realmente para mostrar el desastre que son en la medida que van afectando la inversión en la economía y por tanto ni siquiera se invierte suficiente para mantener el capital en el país y entonces el deterioro o el 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 descrecio el descrecimiento económico para ponerlo así probablemente solo es visible una década o tal vez incluso dos décadas después cuando ya no hay forma de negar las consecuencias pero tal vez el primer año todavía tienes el stock de capital lo que tú dices de Suecia pues probablemente lo podamos vincular con tu pestaña ahí que efectivamente había un stock de capital bastante amplio creado en tiempos previos y en la medida que se forma el estado de bienestar se aumenta el gasto público efectivamente la inversión en la economía sueca empieza a reducirse pero todavía estás obteniendo los frutos del stock de capital que se ha formado en tiempos del pasado creo que es un argumento bien interesante lo podemos vincular con tu con tu presentación tengo otra pregunta que me ha llegado por whatsapp y es relacionado a la pandemia y sé que has escrito también al respecto sobre el gasto público extraordinario durante la pandemia y efectivamente la pregunta va un poco así que hemos visto fuertes aumentos en el gasto público pero no con un aumento de impuestos todo fue financiado con deuda pública ¿tú crees que la gente sea en Estados Unidos Alemania o en Argentina de verdad cree que existe tal cosa como un almuerzo gratuito que el estado se puede deudar sin límites entregar cheques a la población sin ninguna consecuencia y que además la gente se lo cree? Bueno, a ver la pandemia cayó de manera bruta sobre todos nosotros entonces había que salir a buscar ingresos para ese incremento del gasto público que después podemos hablar si el incremento del gasto público en todos los países del mundo era necesario yo creo que hubo poca a ver empatía de los estados para el sector privado los estados tendrían que haber ajustado en otras áreas y para incrementar sus gastos sanitarios por así decirlo pero bueno no estaba disponible un aumento de impuestos porque fue abrupto para vos sabés Olaf que para para que un impuesto comience a funcionar tiene que pasar por los congresos o por las comisiones no no podía ser tenía que ser algo inmediato entonces apelaron a dos fuentes de financiamiento el endeudamiento y la emisión monetaria ¿sí? obviamente que los países que tienen un récord de crédito mejor podían endeudarse a tasas más bajas y en montos mucho más grandes y los que los que tienen o los que tenían las monedas más demandadas en el mundo podían emitir mucho más que otros países Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos se endeudó de manera fenomenal y ha hecho un festival de emisión monetaria que eso lo vamos bueno a ver ya se está observando la inflación mensual de Estados Unidos está muy por encima del promedio histórico ¿sí? el promedio histórico de inflación de Estados Unidos es del 3% desde el año 1913 ¿sí? 1913 2019 pero hoy estamos en niveles superiores y según los entendidos según los entendidos este nivel actual que debe estar en 5% ¿sí? creo que agosto fue el último la última medición que tenemos en los últimos 12 meses contando agosto para atrás la inflación ha sido el 5% interanual pero según los entendidos como los organismos públicos que relevan los precios en Estados Unidos la metodología cambió creo que en el gobierno de Clinton si hubiéramos si siguiéramos utilizando la metodología previa los niveles de inflación según los entendidos estarían en niveles dicen 10% yo no descarto eso que la inflación sea de esas características por el nivel de emisión que se generó ¿sí? han tirado el famoso helicóptero de Friedman ¿no? acá ha habido no un helicóptero acá ha habido centenares de miles de helicópteros tirando durante un año y medio y todavía no ha parado dólares al mercado excelente y eso perdón eso no es gratis eso no es gratis lo que sí obviamente la economía norteamericana tiene un músculo mucho más grande que cualquier economía latinoamericana como la nuestra pero los efectos son exactamente los mismos excelente y creo que uno de esos temas los tratas en uno de tus artículos cortos ¿no? este tema en particular entonces creo que esta nota sería bueno que ya damos por finalizar esta conferencia quiero agradecerte muchísimo Pablo la investigación es muy interesante les invito a todos nuestra audiencia a descargarlo o leerlo en nuestra página web cadep.ufm.edu y también ver todos los blogs que se ha escrito sobre este tema tan importante ¿no? entonces muchísimas gracias Pablo para empezar gracias por tu conferencia y bueno en nombre del centro para el análisis de las decisiones públicas o cadep pues le damos las gracias también a ustedes por asistir esta conferencia y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en nuestra página web y nos volvemos a ver en una futura ocasión muchas gracias y feliz noche muchas gracias Olaf por la invitación a la conferencia según James Buchanan premio Nobel en la economía y además doctor Odeniscausa de la Universidad Francisco Marroquín se puede resumir la teoría del public choice en tres palabras política sin romanticismo a veces tenemos la idea del gobierno como un gran benefactor cuando es todo lo contrario tenemos que analizarlos como personas con sus propios intereses que toman decisiones no para optimizar el bienestar social sino su propio bienestar El Centro para el Análisis de Decisiones Públicas o CADEP es el núcleo de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín el CADEP fue fundado en el 2002 con el objetivo de promover la teoría del public choice una herramienta para estudiar la política desde un punto de vista económico realizamos actividades en toda la región de coloquios y debates a conferencias a incluso presentaciones de nuestras investigaciones dentro de las actividades de CADEP tocamos varios temas desde la burocracia al funcionamiento del sistema democrático pero también temas cotidianos y muchos otros temas para más información les invito que visiten nuestra página web cadep.ufm.edu suscríbanse a nuestro boletín y participen en todas nuestras actividades de la burocracia de la burocracia de la burocracia y participen